Vamos, las manos, sácalas por arriba siempre, vamos, vamos Ok, que fácil, si saca las manos por arriba, le va a llegar bien rápido la pelota Ok, ese es el swing, ok, vamos, vamos, más adelante, cuíganle más adelante a esa pelota Vamos, no dejes que llegue tanto, ok, vamos, vamos, ve como rápido llega, por qué, porque ya no está dejando, no está dejando caer la maceta del bar tanto atrás, que es lo que debe de eliminar, que la maceta se vaya muy atrás, vamos, relaja, relaja ese bar, relaja ese bar, vamos, relájate, vamos, let's go, vamos, queda cinco, vamos, relajado, ok, vamos, relajado, vamos, ataca con el pie de adelante, ok, vamos, ataca con ese pie de adelante, vamos, ataca y te quedaste atrás, vamos, 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 vamos a recoger la pelota, ¡Gracias!